Gracias a Matilas que me dio trabajo a una edad que ya consideraba yo difícil de encontrar trabajo. Gracias a Dios hice muy buenos amigos. Todos me trataron muy bien aquí en Matilas, en las dos plantas, como seguridad. Y de todos me llevo un bonito recuerdo. ¿Cuántos años fue lo que duró trabajando aquí? Con seguridad cuatro años, cuatro meses. ¿Y anteriormente? Ocho años. En total fueron doce años. Doce años, cuatro meses. ¿Cómo recuerda a Matilas de Takawi de hace doce años a la fecha? ¿Cómo sintió la evolución? Cuando llegué aquí, para mí fue un cambio muy brusco. Tener un trabajo cercanilero, a llegar a un trabajo maquilero. Batallé para adaptarme, pero gracias a Dios lo logré y me sostuve por doce años. Don Emerito, ¿qué impresión se lleva de una industria en la que mucha gente piensa que aquí a la gente propiamente no se le da un trato digno? ¿Usted ya vivió la experiencia de trabajar en una empresa de esta naturaleza? A la gente nunca se le va a dar gusto. A la gente se inconforma por naturaleza. Creo que debemos estar agresivos con maquilas porque sin maquilas, en Palme, Guaymas y el Valle, fue un desastre. Y lo que hay que seguir luchando es sostener el empleo. Mucha gente quiere un buen sindicato, pero ¿por qué queremos un buen sindicato si no tenemos un buen trabajo? Para las personas que recientemente ingresan a esta gran empresa llamada Maquilas de Takawi, ¿cuál sería su vivencia, su experiencia, su mensaje hacia ellos? Que le echen ganas, que de aquí y de aquí sale para mantener a nuestras familias y que esto se acaba, se acaba todo. ¿Qué sigue para Don Nevaristo en esta nueva etapa en su vida? Pues eso lo vamos a ir viendo como vengan los días. Por lo pronto es como ir con la familia, con las hijas, con las hijas, con los nietos y a ver qué hacemos allá afuera. Difícilmente pensaríamos que usted dejaría de estar sin actividad porque usted es un hombre activo que siempre nos ha puesto el ejemplo. Pues hay muchas cosas que hacer, desde hacer ejercicio, limpiarse en la casa y hay muchas cosas que hacer afuera. Por último, Don Nevaristo, ¿algún mensaje que le gustaría decirle a la gente que le dio oportunidad de empleo aquí en Maquilas? Muchísimas gracias a Maquilas de Takawi, a todos ustedes, a los ejecutivos y todos. Me trataron muy bien y como lo dije anteriormente, me llevo un bonito recuerdo de todos ustedes. Don Nevaristo, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias.